Un disparo se escuchó en el barrio Venecia en Pereira y minutos después apareció muerto un joven estudiante de 19 años. Atravesando palos y quemando llantas, habitantes del barrio El Plumón Alto protestaron, afectando la movilidad durante varias horas en la 30 de agosto. Capturó alias Páramo y el Negro los duros del comercio de bazuco en el barrio Villavicencio de Pereira. Un hombre transportaba en un bus 6.000 gramos de cocaína, camuflados entre un bulto de papas. 16 menores de edad fueron encontrados ingiriendo licor en establecimientos públicos de Pereira y Dos Quebradas. Víctimas del conflicto armado asentadas en Rizaralda se tomaron la sede de la unidad regional en Pereira para exigir el pago de indemnizaciones. Trabajadoras de la DIAN decidieron tomarse estas instalaciones para protestar por los acuerdos incumplidos pactados con el gobierno nacional. Ellos seguirán en este lugar hasta que haya un avance. Todos los detalles de esta noticia en CNC. Y en Deportes. Espero en nuestra emisión de hoy los detalles de la Copa Chiquitines de tenis de campo que se disputó en la ciudad de Pereira durante el Puente Festivo.